La salida de Edwin Carcache de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en días recientes destapó de cierta forma las diferencias entre distintos sectores que camino a la Gran Coalición Nacional no han podido resolverse. Zahida Hernández, líder estudiantil, ofreció una entrevista a la plataforma digital La Mesa Redonda en la que señaló que es mejor subsanar las diferencias antes de conformar un gran bloque para enfrentar al régimen sandinista. Siempre he dicho, si estamos pregonando que somos defensores de los derechos humanos y si estamos diciendo que queremos una Nicaragua distinta, no podemos violentar los derechos dentro de estas organizaciones como lo es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y por esa razón creo que es sano ir subsanando todas estas heridas en este momento para que a posterior no nos cause más ruptura y que tengamos ahí una herida abierta donde no nos permita un avance significativo de cara al cambio. Hernández considera que el bloque opositor debe crear un equilibrio donde se manejen agendas e interés colectivo y no las impuestas por grupos para atender sus intereses. Yo lo decía, crear un equilibrio donde no se vea la imposición de un determinado grupo donde no se vea de que solo se quiere cumplir agendas sectoriales, sino una agenda país, una agenda nación no como universitario únicamente venir y promover lo que es autonomía universitaria en este momento sería un error garrafal, ni como el movimiento campesino que quiera hablar de la ley 840 donde ya sabemos que estos problemas se vienen dando desde hace muchísimo tiempo atrás pero lo que actualmente nosotros queremos es un cambio de sistema, Estado de Derecho no solamente queremos un nuevo presidente, queremos que las cosas se sustenten, que Nicaragua sea una verdadera república. Zayda Hernández concluye que la incorporación de la juventud fortalecerá la democracia en el país por lo que los políticos tradicionales no deben temer al relevo generacional.